Para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para ti, arriba y arriba, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la banda, para bailar la banda, para bailar la banda, yo necesito una poca de gracia, Con una poca de gracia mi partida y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para bailar la mamba, para bailar la mamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!